Debería haber papas hoy He mandado uno de minería Ah no, pero eso ha sido de lo de antes Pues no, no he mandado un tanto Pues tampoco ha sido tanto Es que tiene que salirte como estrellitas y eso, tío Sí, sí, me han salido algunos con estrellitas Hoy debería estar papas Oh no, quítate ya, coño Coño, qué pesados Sí, ahí Ahí, coño, estoy haciendo Vale, bien Vale Eh, qué guapo Todo correo Me ha dado galletas, ¿qué? Dime Al perro hay que acariciarlo ¿Pero cómo? Eh, y yo, y yo, el puto cuervo, hijo de puta ¿Cómo se acaricia al perro? ¿Cómo está mi perro? Aquí Mira, te va a pagar Y le das clic derecho Sí Ah bueno, ya está Tío, que alguien haga un espantapájaro, porfa Volte ya, coche Tendré que echarle comida No, pero agua sí Mira Ay, coño, pobrecito, tío Ay, que lo llevo cinco días sin darle agua Tengo que yo llevo medio año en la otra partida que tengo sin darle agua Se la pera Coño, verdad que es rega A ver, el perro tampoco es un normal El perro me refiero Comer el agua de algún lado Pero tiene un cerquito aquí muy guapo al lado Que vaya el cerquito, yo le supe Vale, vale Que se come una rana de mientras Bueno, pues una rana proteína Claro, como no Y hierro Así te ahorro hasta de darle de comer Me ha dado galletas Le voy a traer a la galleta a Lea No, pero Pero son galletas Bueno, creo que la comida es un regalo universal Así que dale, prueba Lo que lleva a la cabeza Una galleta Que es regalarle a Lea Stardew Valley Que a lo mejor a la piba le queda No sé, seis putos meses Para sus cumples Ensalada, estofado vegetal Muffin de amapola Queso de cabra Sofrito, trufa, vino Estas pilladas, no ves Creo que Lea es de otoño Me quiere eso, a mí ¿Qué le regalo a la Jali esa, tío? Eh, míralo Creo que girasol le gustaban Es el día 14, eh Su cumpleaños El 14 Por... Fute, que encuentro todavía Por eso Que no me queda gran cosa Eh, voy a intentar pillar lo de Lea Lea... Lea Su muerto, esta Lea, tío Jali, ¿no? Esta quién es Esta sí es una niña por cojones, vamos Hombre, claro Has Tiene Vale, nada Una pelota furgo Eh, Gerson, Macedonia, pastel rosa ¿Dónde está Lea? ¿Dónde está Lea? No, a la tuya Y si no, a un Narciso Hostia, una pelota furgo Esta es la mía Visita a la clínica Primera manera Dice, ¿qué coño es visita a la clínica? No entiendo Un Narciso Eh, andando Se encuentra De las cosas que te encuentras andando Por el solo Hay que comprar algo más Espera, esperte Sigue pescando Si puede decir Porque yo también necesito uno Y además la tengo que completar hoy Vale Tío, ¿dónde coño está Lea? Quiero regalarle una galleta Coño Segunda opción Si no es Lea Es la gótica culuna esta Que seguro que me jode la vida Eh, necesito ayuda Aceptar misión Quiere... He venido a la gracia Busco un ejemplar delicioso de coliflor ¿Dónde están las coliflores? Eh, tenemos una plantada Ah Vale, pues ha aceptado Pero no sé si tengo un tiempo concreto Sí Lo tiene, lo tiene Pues lo ha aceptado con un medio huevo Y si no, ¿dónde se encuentra, tío? Eh, la coliflor No, solo puedes encontrarla así Ah, joder No, no pasa nada Es la tina de mar Mira, ¿entendemos que encontramos Es la tina dulce o es la tina de mar? Sí, yo Cometela, cométela Es la polla, eh No, antes Claro, sí Claro No está viendo El 48 No encuentro No encuentro esta hija puta, tío Joder, necesito una link Que ya Yo tengo uno, pero Por cierto, ya tengo Arenque de estrella blanca Galletas instantáneas Toma Mira, el gilipollas este que es un tío Supongo que para gustos colores Hija de puta Esta me ya la he pisado sin querer un bicho Esta me parece a mí que no ¿Qué? ¿Tiene más de un arenque? Solo uno, tío Hermano, ¿cómo te regaló una galleta? Me dice que supongo que para gustos colores, tío ¿Cómo le está en borde? ¿Quién? ¿La Lea? Pero le tiene que gustar de la Wii Le regaló una galleta Y yo soy una galleta Y yo lo mejor es alérgica Subnormal Pero me lo agradece Subnormal Sardina Me dice para gustos colores Tiene nuevas ideas en las que pensar Yo voy a pescar en el mar, loco Las balas se encuentran en el arenque Dámelo, porfa ¿Dónde estás tú? No sé Ah, ya Una de arenque, vale En el mar tiene que ser, eh En el mar estoy Ah, vale Lo que pasa es que he bajado porque no había visto yo Ahí No, ahorita para un jueguito Hoy toca un jueguito Coño, un alga de los cojones Oigo, no sé Otra sardina Tengo 35 sardinas ya, tío Vale, creo que me lo podía haber quedado, ¿no? No, no, igual Joder Demasiado brillo, loco Por cierto, que llueva, que sea de noche y todas esas cosas incluyen en los pescados que salen, eh Arenque Ah, toma Vale, vámonos, vámonos Joder Joder, justo llego yo No, justo llega tú, nos llevamos media hora buscando un pudar en pie Sí Ya ya no estoy yo, mejor yo que no Adiós, pucado ya, tío Encima, qué manera más borde responde Me voy con la... con la gótica ¿Dónde es, Pepelú? Vale Donde esté Lea Lo que me ha costado y me han dado una sardina de 3 centímetros Y me ha costado la vida La puta sardina que la había tirada y todo No la quiero ni venderla, hermano No, no, me di la gandera Tiene una cara de subnormal que no la quiero ni vender En la playa no estaba, ¿no? Pues vamos a buscar por todo el pueblo Lea está buscando Lea estaba en su casa, pero no sé dónde está ahora Joder Bueno, al lado de su casa Vamos a la otra casa Coño, he escuchado un sonido Por aquí no Acampamos en su puta casa, ¿eh? Tengo que buscar la planta esa que le mola a la niñera esta Lea Este es medio tonto, ¿no? Este pescado es medio bobo, ¿eh? Se ha quedado bajo todo el rato Coño, como que hay otro de 3 centímetros Y yo, hermano, ¿qué pasa? Vale, entonces, Alea ¿Has tratado de hablar en que no? Laguna ensalada Yo qué sé Pero cómo se hacen comida guapas Con una cocina que tienes que comprar O sea, tienes que hacer la cocina, tú Es un coñazo Por lo menos ahora En primavera Gelatina de mar Míralo Un momentito, un momentito Estoy mirando ¿Qué carajo le gusta leer? Lo tengo yo Mira, los dientes de leones le gustan Los narcisos le gustan Los puerros le gustan Los rábanos silvestres le gustan No le gustan a un puerro Deja de puta ¿El dientes de león le gustan a la rubia esta? Sí Pero no le gustan las galletas Mira, esto que hay aquí le gusta Así que ahora lo pillo Y se lo doy al cazorle Que la falda se lo de a su prima Sí Yo te puedo decir lo que no le gusta Qué puto pescado de mierda Yo me pido a él A mí me ha seguido One moment A ver, ¿este pescado retrasado? Ah, por cierto Para recoger dinero de la misión Sabe cómo es, ¿no? Coño, ¿qué es esto? Una pedatija Por la cara Sí, pero... Ey, gracias por el favor Tomas Bueno, Tomas Básicamente Qué pedo, weón Nada más entrar Yo voy a vender toda la mierda que tengo Es que no me cabe yo Yo también Y yo el diente de león Me lo voy a guardar Para dárselo a la tía esta, ¿vale? Que es la poñada que tocó este juego Yo lo he dicho Yo creo que deberíamos hacer un cofre Varios cofres Y guardar O sea, medio organizar Y guardar uno de cada cosa que pillemos Ya Uno Joder con las algas Y dientes de león y esas cosas Pilla bastante Porque a todo el mundo A la gran mayoría de gente Le me dio gusto También el de este que se lo dé a la gachona Bueno, no le puedo dar Ya le doy un regalo hoy ¿Puedo darle dos? No, si puedes darle dos Pero solo puedes darle dos por semana Pues guárdatelo y ya se lo daré Vale Ya, ya, ya No, coño, pero está bien un detallito El diente de león Aquí hay Narciso también La tía le gustaba el Narciso también No me acuerdo No, lo que le gusta Ven, el Narciso es lo que le gusta Vale, pues Narciso guarda un velo a mí Que se lo voy a dar Vale Otro, mira esto Pero Creo que hay semillas de giras Es que no voy a subir No puedo subir al cofre eso Joder Pero me están dando cosas de 3 y 8 centímetros ahora, tío Está cerrado al 100% No, que pelo Son las 8 y media Es la única a los pelirrojos Por si te sirve Si es pelirroja Chungo tema, ¿no? Es la única a sí mismo Me cago en los muertos Qué mala suerte estoy teniendo, ¿eh? Lo cierto, la pelirroja es artista No sé si lo está bien Ah, está cerrado al miércoles directamente Ah, sí, es verdad No, 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 porque era miércoles Bueno, pues por eso Quiere ser única Intentando desviarlo ¿Qué es artista? Nada Perfecto Joder, cazón la otra ¿Otra qué? No, otra artista, digo No lo pillo Luego te lo pillo ¿Pero hay una artista en tu vida? Sí, hubo una, sí Eh... No me acuerdo Bueno, me diste a centímetros Bueno, me diste a centímetros Bueno, coñacos gordo Hola, coñacos gordo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te echo mucho de menos Espero que la vida de la granja sea como esperaba Con cariño, mamá Te envío galletas Ahora he visto que la granja Que son las 10 Joder, mi cabrón Tú estás muy cerca, mía ¿Tú quieres algo? Esta, la gótica esta Está entorrado en la mía, eh Yo no digo nada ¿Por qué le den por culo a Lea? ¿Por qué le den por culo a Lea? Tú, ven para acá Mierda Yo no puedo hablar otra vez Por Lea para mí Yo las quiero tomar Si la buena no te hace caso Si la buena no te hace caso O por la mala Esta es Lo que hay ¿Cómo se llama esta? Se llama Abby No sé qué Encima se llama Abby Claro Si la que En la que te va a hacer feliz Es artista Es una teña paña No te hace ni puto caso Vete a por la que te va a joder Claro, claro No sé si solo se vende Pero bueno ¿Qué estáis viviendo? Sí Voy Filosofía de vida, eh Me estáis hincando El cajón de suministro De mi hermano De suministro de guarrería Pues me lo estoy comiendo Como dispara Vamos ¿Cuánto? Joder Yo compré allá La puta mochila Ahora sí Con suerte Vale ¿Queréis regalarle algo A la tía esta Del cumpleaños del día 10? ¿Quién es? Perdón, 14 ¿Quién es? Las aguiletes El librero está en el pueblo Pero se va bien, ¿no? Sí, esa es mía ¿Y yo? ¿Qué coño? Me ha hablado Pone Yo vende el sombrero ¿Vale, Pac? A mí también me he puesto He perdido mi hacha favorita Esa es mía, mía, mía Por tres monedas Reto sombrero Robin ofrece 250 Por su hacha favorita Eh... Hostia, que le ha acentado ¿Le he pedido el bepelu? ¿Coger el bepelu? Vale Te voy a comprar la mochila Ah, pero aquí ya están los santos cojones ¿Por dónde, bepelu? Espera, un momento No te veo, tío Oye, el cliente de tu casa Ah, vale Librero Cuando pones librero ¿Qué es? En el día de hoy Me refiero Abre, abre las nueve esto Ok Festival del huevo Pero la Hallie era para ti, ¿no? Pero es que la otra, la Emily Era para las bepelu, ¿no? Pues ya te la pela Para mí era la Emily La Penny O si no la quieres boolear Es igual A mí no me hace ni puto caso Esa de puta No, es que las otras partidas Son las tres con las que he intentado Pues ya Abigail es la otra Que me estaba siguiendo Madre mía Es que Lo que tenemos que hacer en el juego Porque la vida real es imposible Sí, es verdad La vida real Ni trabajo Ni 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 novio Ni nada Sí, era por aquí Me está haciendo dos Dos vueltas con un tío vivo, tío A ver, que no me acuerdo Dónde coño estaba Me hicieron al principio del juego Busco un cazador de babas Que elimina seis babas verdes En la misma local Era una excusa Para la vida, igual Sí ¿Y dónde coño estaba la puta Asha, tío? Espérate, me voy a buscarlo Vale, y mientras yo En cuanto sacan las nueve Pillo la mochila El tirón No me la puta mochila, es un normal Vale, y mientras tú lo vas buscando Yo voy pescando, ¿vale? Vale Vale, voy con ustedes Joder, no estáis lejos Es que hemos venido por el hacha Vale, voy, voy, voy Yo tengo que... Hay una visión de matar a seis babas de estas Yo tengo que matar babas también Hostia, me ha salido una cinemática De dos niños Ah, huele mal ¿Qué coño es esto? Vincent Este es otro ¿Por qué está cerrada con llave? Quiero poner la cloaca Oye, pues a dónde está cazorla Vamos a dónde está cazorla Creo que Gunter tiene la llave Pues es la cinemática que me está pasando a mí, creo Pero no veo el hacha El profesor Gunter, el que lleva... El que lleva el museo ¿Por qué crees que la tiene él? O sea, hay dos niños aquí hablando En la puerta de la cloaca Una vez vi que se le caía una llave grande y oxidada del bolsillo Una cloaca tan esperunante Tiene que tener una llave como esa ¿Quién ha dicho? Se me ha olvidado Gunter El museo ¿Qué coño hay? Uy, y suenan cosas raras en la cloaca Solo un maestro Se ha movido algo allí dentro Y toquillo Me ha comido huevo Un nabo, toma Aquí hay un montón de nabo Qué pecha de nabo Hostia, he visto algo chungo en la cloaca por lo que veo Vamos a la cloaca No, pero no puedo huir ¿Dónde coño estoy? No, pero la cinemática la ha hecho ya el cazorla, ¿qué cabrón? Claro, ¿y qué hago? No, 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 no Pero me refiero, pero igualmente nosotros deberíamos tener la cinemática también El cazorla Pues no sé Había dos niños peleando y ha dicho que Gunter puede ser que tenga la llave Y he visto, se han asustado, he mirado yo y se ve que había un bicho raro Pero no lo he llegado a ver Hola, Lea En realidad hay muchos animales Alimentos salvajes Salvajes Por aquí, si sabes dónde buscar Pero, ¿a dónde hay que ir? ¿Dónde está el hacha? Aquí ¿Cómo voy para allá? Lo tengo Por aquí Quedarse, quedarse ahí, no os mováis Que no sé de dónde es ¿Quién es Robin? Mejor dicho Vamos a esperar a que llegue cazorla Vale, vale Bueno, mientras tanto Aquí está Vale, Perce ¿Y hay que pedirle la llave a Gunter, puede ser? No, entonces ¿Qué? Esto no lo he hecho yo O sea, me salió la cinemática en ese momento Pero no Pase de ella ¿A quién había que darle esto? ¿El hacha? ¿Robin? ¿Dónde está la llave? Ahí está la llave Ahí coño, que me he equivocado Estoy como ensaladas frescas casi cada día Me ha tocado vegano Nada, yo voy a terminar yendo con lo que fuma porro ¿Me estáis siguiendo? No sé ¿Dónde coño está? Sí, sí, te estamos siguiendo Vale, vale Ponga la casa Esta parte hay que quitarla Hay un día que dedicar a quitar mierda Sí, sí, sí Sí, pero somos unos gilipolles O sea, siendo tres Que esto se hace mucho más rápido No lo hacemos Lo hacemos mañana Vale, venga Mañana es día 12, vale, sí Me cago en la puta Espérate, te estoy intentando seguir Pero... Bueno, por aquí Venga, te espero aquí Por aquí, ¿no? Por aquí Ahora te la meto con el culo ¿Y si te la meto con el culo Jeste, cabrón? No, tú me vayas a tomar la hoja Cabrón No, pues ya Oye, ¿no te has dado un 150 por 3? En principio, antes no lo ha dado Debería No, pero no... ¿O qué hay que decirle? Eso, dale el hacha Ah, vale Pues no me he dejado desde el otro lado, tío 250 Vale, sí, sí, nos ha dado pechado Espérate, meterse esto, ¿vale? Y lo miráis Voy Espérate, coño ¿Qué es esto que pasa? Mirad que es lo que hay que hacer Por ahí, meten Dale a tomar la hoja ¿Comprar? Sí, para que veáis Para que exploreis Ah, vale Recetas, solo de paja Solo de paja Y a ver, esto es para dentro del de este Pero poco igual, ¿no? Y yo, mejorar la cabaña Que guapo, ¿no? Claro, para correr y todas esas cosas Tienes que hacerlo con esto Ah, bueno, eso sí Construir edificios Ah, y puedes... Tres días, cuatro mil Cuatro mil teníamos, eh Marcharse, nada ¿Aquí abajo qué hay? Coño, que aquí está la gótica Es que me sigue Hostia, no, ¿tiene novio? No jodas Espérate, espérate, espérate ¿Dónde está la gótica? ¿Aquí abajo? No, no es el novio Es un colega Un colega que se transquiere, seguramente Los dos con la puerta cerrada Pero los dos nos guardaremos Bueno Bueno Se puede intentar El rostro hace el cariño, eh Te lo digo Coño, un... Oye, señor De piel oscura Con este está muy bien, llevarse bien, eh Te lo aviso ¿Qué? ¿Con quién? Con el negro Ah, vale ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te da? Eh, Sida No Hola, ¿qué tal? Oh no, creo que mi padre va a hacer la... Creo que mi padre va a hacer la cena hoy ¿Y qué quiere? Mira la lea Mira la lea Mira la lea Esa es lea Hostia, que la lea se ha ido con un negro Hijo de la gran puta Que se ha ido con Obama No, por culo Me voy a por la emo ¿Cómo se llama la emo? ¿Qué? Sebastián No, yo no sé Bueno, mira, espera Stardew Valley Abigail Stardew Valley Abigail ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué le gusta a esta? El padre es Pierre Y la madre es Caroline Matrimonio, sí ¿Cómo que matrimonio, sí? Si me pone que no tiene pareja Creo que te puedes casar con ella Sin pareja Ah, vale, vale Bueno, eso ya lo veo Amatista Anguilla picante Calabaza Bastante chavalote Eliminar seis babas verdes ¿Tenéis amatista? Sí, uno de los batistas tengo Dámelo un favor No, pero para su cumple Espérate para su cumple No, se lo puedes dar cuando quieras Pero vamos, que lo mangueé antes ¿Qué, qué? Que lo mangueé antes Para dárselo a otro a ti Joder Joder Pero y le he dado galletas a la otra Antes me ha dicho que no Me dice Hombre, si es que puede ser que no le guste ¿Qué hago? Yo, en vez de buscar lo que buscas Busca en Google ¿Cómo regalar en el Char de Ubali? ¿Te sale una tabla completa? Y yo, por cierto, cazorla Lo de que tu madre te haga una galleta Y tú se la has dejado a una tía Ah, que es de mi madre Que acaba de conocer para llegar con ella ¿Qué es de mi madre? Yo qué sé, me da igual ¿Qué? El cuarzo le gusta ¿Que le gusta el cuarzo? Dame cuarzo, voy a por cuarzo Eh, son casi las nueve Ya le va a dar cuarzo tu puta madre Porque está la he dicho Entra a la casa Y ya se van a la casa Mañana le doy el cuarzo Y vuelvo a quitar Toda la mierda que haya Madre, venga Bueno, ¿cuándo se despierta esa piba? A la misma hora que se despierta todo el mundo Bueno, no Que salga de casa es otra cosa Eh, aquí tengo puerros de estos Oye, ¿verdad? Voy a dejar los puerros La cebolleta y el diente de león Y un palo Tengo un palo El palo lo tiro, ¿en verdad? Y ya está Yo voy a guardar, exacto Voy a guardar ¿Tú has guardado dos o tres puerros? Tres cebollas están ahí, sí Vale, pues voy a vender yo las otras No, pero cebolla, ¿eh? Lo que he hecho ha sido cebolla Bueno, sí, eso Aquí sale No le gusta Neutral Y le encanta Y no antes sale Le gusta No sé, espérate Ahí Le gusta, le gusta Le gusta, pero no le gusta nada Ah, no, sí Cuarto, sí, efectivamente Le gusta es Las cosas que son Relativamente normales O sea Yo tengo unas en hueso ¿Quién falta? Yo, coño Yo no he vendido nada No, yo no he vendido nada La madera flotante esta Sí No, yo no he vendido nada Dale ya, cabrón No lo he vendido nada No lo he vendido nada Que la madera flotante Le gusta a uno de los personajes A Lea Si quieres participar Si quieres participar No querrás perderte la búsqueda anual De huevos ¿No le interesa? Estamos a las seis y media de la mañana Este juego es más falso A ver Porque somos agricultores Tú, Chulo ¿Tú no vas a ayudarme a limpiar? Sí, sí Yo voy a limpiar Yo voy ahora Le regalo esto a esta y voy El Narciso es lo que le gusta a esta ¿No? Para mañana O sea, para mañana no Para dentro de dos días A ver En un día lluvioso además Que esta En un día lluvioso Que esta le tiene que volar Que es de las esquinas de raja Y cosas raras ¿Estás seguro? ¿Le regaló una cuchilla? ¿Dónde estaba la gilipollas? Por cierto Pepelu Deberíamos hacer La movilidad esta De El espantapájaro Tío Que siempre hay un puto cuervo Sí, sí Sí, deberíamos hacerlo No sé por qué coño nos lo hacemos No sé Yo llevo diciéndolo tres días Pero Nadie me hace caso Yo también lo he dicho varias veces Capullo Bueno Pero tu puño me da igual ¿No? No No Me va a echar a ver Me va a quiquear ¿Se puede? No lo sé, tío A los pruebes Que como lo ve este Y luego no puede entrar Por lo que Y luego no puede entrar Ya ve AGB Vamos de equipo Para ir más rápido Yo estoy aquí Limpiando todo Sí, sí Ya, ya Oye, pero ¿dónde estás? Abajo, abajo Ah, yo abajo Vamos del todo Vale, vale ¿Dónde las piedras? ¿Tal? Vale Vamos, limpiate Ah, esta no se puede romper Vale Por eso yo le he dicho que La fibra vegeta esta de polla Es importante para algo Pero no tengo ni puto idea Para que Yo lo guardo siempre Si puedo, la verdad Mira, a mí me da dobleza Pero vamos Que deberíamos hacerlo En el cofre hay un huevo, eh Creo Vamos a quitar bien la mierda esta Que está bien más dentro Ya está bien Por lo menos Vamos a ir rompiendo cosas, tío No está aquí ¿Dónde está la gótica? En la casa de Pierre La casa de Pierre es Pues donde comprar Sí En la casa de Pierre La habitación más arriba La primera habitación Que hay ahí arriba Bueno, esta es la gótica En la En el otro lado Sí, pero bueno Porque Ese es el cuarto de Esteban De Sebastián Ah, no A ver, se mueven, ¿sabes? No son ¿Aquí o qué? Tío, este juego está muy guapo, eh ¿Pero qué diciendo? Que llevo una semana viciado Y voy ya por el primer año Es verdad que era aquí Pua, en su puerta estoy Espérate, me pedí Que no nos viciamos todos aquí, ¿sabes? De hecho, no Estoy seguro Si ya lo he terminado No, creo que no lo he terminado Yo me acuerdo que Lo último que he hecho Y en el móvil Tenía que ir a la cena de una Pero Que la persona que ha hecho Estor de Uvales Sea millonario Me parece lo mejor Que ha hecho la humanidad Sinceramente Que se tiene que ser Con la madre de la gótica Que también está ahí Que se tiene que ser La madre de la gótica Está acá Está acá Una geoda Una geoda Que lo tengo Toma Ala, ¿cómo sabía Que me rugía la tripa? Tiene una pinta deliciosa Pero si es cuarzo, gilipollas La verdad es que Ah, sí Es rarísima Yo le vine a ver cuarzo Y dije Tiene una pinta que flipa Pero ya no me apunto Fijo a la búsqueda de huevos Y tú No hace falta que busques ¿Qué te quiero decir? Que no hace falta Porque te quiero decir aquí Hablo a Vigil No sé cómo se llama Vale Está Perfe, ¿no? Perfe Esta está hecha ya Me ha aburrido Voy a por otra Ya está, ha hablado uno de cuarto Ya está hecha Joder, está buscando mis huevos Es que sé ¿Qué más quiere? Venga, voy a ayudar Para quitar toda la ampollada Que haya por allí Sí, pues Llegamos un ratito Voy, voy, voy Y hemos hecho la mitad Más o menos Me ha estado feo lo que he hecho Bastante feo Ey, raid con 10 personas De Roti de Farmer Gracias por la raid Y tú y yo que estáis jugando Al Starry Valley, ¿no? Por lo que sea Me viene a la mente igual Sí, no sé por qué Se llama Roti de Farmer Que estáis jugando Al Starry Valley Pues puede ser Yo es la primera vez Que estoy jugando O sea que eso Estoy descubriendo cosas No hace falta Que da esa nota del tiro Roti, grande ¿Qué has dicho? Es que se va a nota del tiro Si somos malísimos A muchas cosas O sea No tengo ni idea de nada La verdad Y yo Fuera coña Estoy Pero Fatal de esta mina Coña, que quiere flipar Me pone Uff Vaya voz Me pone caliente ¿Qué? No sé ¿A que no te va a follar Vigail Ni te va a follar No, no, no El tío que me ha hecho raid Pues no Quiero poner el problema Que sucede A ver A mí se me ocurre Llevo Ya llevo 500 horas De juego ya Yo llevo 500 horas De juego ya Así que venimos a la enfermedad Vale Voy a Voy a Ok Bueno Estamos intentando Quitar los árboles Pero vamos a quitarlo No hemos tocado 500 horas Creo que llevo Llevo al Isaac Más Yo creo que más de 500 Gracias por el follow Escroto quinto Gracias Me voy yendo a la cama Mientras curras ahí ¿Vale? Bienvenido ¿Dónde está Escroto 3 0 Oye Casabla ¿Tú te hiciste la mochila? Sí Ángel ¿Tú no te hiciste? ¿Que no? No, yo no tengo mochila Hola Puede ser que ese sea Yo de verdad Que no sé Yo no sé No sé No No tiene sentido Lo que tiene más cuentos Yo me he hecho Yo me he hecho la mochila También Y no me canso tanto Vamos Yo es que quitando cosas No me estoy cansando directamente Claro Será la hierba Obviamente Si quito lo demás Sí Ah, no, vale Sí, puede ser Si picas Si te quito esta mía Claro, claro Sí, porque Yo no he quitado hierba Yo he estado picando Todo el rato Ah, vale Yo sí Por favor ¿Puedes parar de decir Nada de mi voz, tío? ¿Te lo pido? Es incómodo Tú sabes Es bien bastante incómodo La verdad O sea, no digo de broma Dice Tu voz es muy porno Tío No puedo concentrarnos Mi hermano No sé Un poquito de Un poquito de seriedad Es que es bastante incómodo No sé dónde le he visto la grafia Acabo de ver la foto del Garfield mal hecho De que mandé por Discord El otro día ¿Cuál? Métete al Discord ¿No has visto eso? Es verdad Yo lo vi que descojones solo Con un rey Es que es muy buenísimo Y con Garfield Ah, que Pony Garfield Miramos abajo Garfield Garfield Eso era de un juego de Garfield de mierda Que encontramos en Steam Tú sabes que lo tengo yo No, no, que lo tengo yo Lo tengo yo En plan Porque lo regalaron con El chollómetro Tío Es que el sonido de coger cosas Él mismo Es muy parecido al sonido que tengo De cuando me sigue alguien ¿Sabes? Suena un pum de eso Pues me rayo mirando para la izquierda Todo el rato Un poquito de por favor Un poquito así, ¿no? Yo voy a lo de Jeoda Estamos jugando aquí a la granja Tranquilamente Y nos estamos poniendo nerviosos ¿Esto qué es? Cazorla Espera el regreso en los árboles De tercer año Tu abuelo Hostia ¿Esto de la tumba? ¿El qué? Me sale aquí algo No sé A mí siempre me perezo Limpiar la mierda Papá, andas tipo directo Lo estoy viendo sin sonido Porque estoy en la mesa Ya, ya, por eso lo digo Por eso no quiero mirar Tío, cuánto van a tardar A ver así Altar del abuelo No lo había visto, tío Vente, Aja Vente, acompáñame ¿A dónde? A... A comprar más semillas de papa Vale, voy Ahí Iba a seguir quitando cosas Porque yo no he hecho una prácticamente Vale, esto ya es con... A ver, estoy quitando primero la hierba Pero ya habría que ir quitando todo lo demás Yo no tengo hueco Sí, sí, yo he dejado cosas Ah, no, yo sí tengo hueco Cojones, si me he comprado la mochila Claro, cabrón Eh, yo por cierto Lo de las geodas iré mañana, eh No, no, a ver Vamos a empezar a quitar árboles ya Es que tengo tres, tío Tengo tres geodas Ya Lo único que sabe que puede pasar Que el gilipollas este no está entendiendo Que ya Vamos a pasar con que no ve Ya, mañana A ver, mañana Es que mañana es sábado, eh Vale Si no rompes el tronco que queda en el suelo Vuelve a crecer o algo así O no va a quedar Yo qué sé Yo lo rompo por si acaso, pero No, no, no Los árboles no los rompa, es tontería Porque no Para el invierno lo mejor, ¿no? Pero para... En invierno no se pueden plantar Pero ¿y qué pasa con los árboles? He dado 10.000 pasos No, hermano Pero coño, ¿se podrá volver a plantar? Sí, pero tienes que plantarlo, chico, coñazo Déjalo que crezcan solo Total, si no... Pero si ya están creciendo del todo Bueno, molestan a tu opinión Están en todo el medio, ¿no? Tú déjalo, árboles Rompemos los árboles Para invierno, yo creo Para invierno nos va a necesitar madera, seguro Vale Y me da coño solo, coño Que no sé a qué coño se refiere que árboles Árboles normales No sé a los árboles Si tú quieres plantar aquí cosas La visibilidad y todo, no sé O quita solo unos pocos, vale No quito, no quito Pero las rocas sí, ¿no? Sí, las rocas sí Y los arbolitos chicos Ah, claro, los arbolitos chicos no Supongo, porque eso es lo que va a crecer Por otro, unos cuantos No lo había pensado Vale Esto supongo que es un árbol Que va a crecer poco a poco ¿Qué te refieres? No, no crece otra vez el árbol Yo los corto y ya está Tu colega sabe Pues lleva jugándola y menos el cabrón Tío puta Se lo dije que lo tenía yo en el móvil Le dio el por pillárselo Con el dinero este de la recompensa de Uy Mando unas jodas De la recompensa de Google Y el cabrón no versus audición ¿Qué? Me levanto a las 8 de la mañana Y si no tengo una que hacer Hasta que me tenga que dar Yo a mi hermano a algún lado O hasta que me acueste Estoy jugando O sea ¿Te ha hecho la de Pepe y Luconcito Con el anime? Un poco sí, ¿eh? Un poco Yo salgo a la calle Claro Él sale y tal Y se le relacione No es un puta autista de mierda No soy autista Bueno, eso que como decías Capacitito ¿Qué, qué? Puede ser Nada, que seguro que nos cancelan Bueno, pues nada Sí, pues sé Otro más Problemón No nos cancelan Porque no me conoce el idioma Yo llevo ya una muy poca O sea Tú, tío Algún día Estráis 3 Tú te habrás peleado Con gente de Twitter Fútbol Pero por lo demás No, no En plan Yo no sé Yo no me he peleado con nadie Ya, eh Bueno Eso es muy relativo Ah, me he peleado Están los del abuelo Hostia, me he liado Bueno, de igual Bueno, a mí mismo, ¿no? Yo tengo 4 Geodas Las voy a abrir ahora después, ¿no? Sí, yo tengo 3 Voy también Yo tengo 3, así que vamos mañana Buah, no se stackea de 64 en 64 Seguro que no quieres Que no quieres hacer eso Como en Minecraft No, no se stackea de 64 en 64 Seguro que no quieres stackearme Algunas cosas De 16 en 16 Y otras cosas de 1 en 1 Porque patata No, no le apetece Ah, de 999 999 A dormir, ¿y quién falta? Son las 12 No, yo Que no puedo llegar Consejo La madera y la piedra No la vendáis nunca Me asumo Sí, pero ahora falta A lo largo del tiempo Siempre Pues la guardamos Ya la vendo cuando me da pura Pero es cuando llevo dos palos ¿Sabes? Y vale, ya claro Ya la verdad Ya la verdad Llevamos 2 horas 40 jugando Y me lo estoy pasando de puta madre No quiero parar A ver Sé que hay muchas piedras Debería por tu granja Si tienes demasiadas Podrías pedirme que te construya un pozo Se pueden colocar todos Párate, bueno Y te da con 76 75 piedras Y mil ¡Claro! ¡Claro! Mil pavos Para hacer un pozo Ahora voy Ahora estoy yendo ya Mil pavos A ver, no tiene tu fe En cuanto tengas más cultivo Y más de esto Te vas a decir ¡Pum! Mil pavos ¿Dónde está la culona? Shani gótica, eh Le voy a regalar otro cuarzo, coño Todos los putos días Están preparando el festival de hoy Ah, no puedo ir No puedo ir Porque están preparando el festival Que es a las 9 Y en el festival curaría Que no puedes regalar de nada a nadie Bueno, pues mañana Vamos a la geoda Hace como una especie de cinemática Espérate, vamos a regar primero, ¿no? Regar, regar Qué importante Solo hay que gane menos, ¿no? ¿Para qué? Ajá, vete a otro lado Hermano, yo estoy en una línea Pues no toque mi línea ¿Qué línea? Regar en línea es lo más En línea Es lo peor de este juego Si puedes regar en lo que es alrededor, tío Esa es una frase que puedes escuchar En estar de Ubal y en una discoteca No toque mi línea De verdad, decir línea es como de pijo, ¿no? Ay, no, no ves mi línea Ay, mi línea No mato de jeans O gay, ¿no? También Ha sido un maricón muy... Ha sido raro, sí Este me ha salido del cazo Ah, bueno, no había visto eso Coño Ah, es verdad, joder Es a las nueve, es a las nueve O sea, es ya Vale, pues esperamos ¿Qué pasa, chaval? ¿Un cigarro? Acaba de cuenta Puede ser que Vamos a dejar todas las cosas Y puede ser que nos pongamos Lo de las heodas, ¿eh? Vamos a dejar todas las cosas Yo voy a hacer lo de las heodas, ¿eh? Pero que puede ser que nos pongamos Ah, porque está... Lo del huevo, ¿no? Exacto, está activando Y creo que una vez que termina Te sale a las diez de la noche Vale, te dejamos las heodas entonces, ¿no? Sí Vale, yo dejaré ya Al perro no hacemos ni puto caso Ay El perro que la chupe No has visto esa foto, tío Buenísima Sale como si ves un vídeo de YouTube, tío Y sale Mr. B y Ibai en la portada Y sale el Ibai con un arma Y pone Ibai y Mr. B Terminan con la sobrevolución de menas en España Opa ¿Qué pasa? La misma de Jardín Me dijo Sevilla de fresa, bebelo No ve de gente ¿Tú qué, hija de puta? El ponche de fruta Es que encima Encima la lea es vegana Vete a tomar por culo Hostia, vale No hay inventario Te lo he dicho Buscar huevos es como ir en busca de un tesoro Pero a este no le gusta más nada los huevos ¿Y aquí qué hacemos? Hostia, qué guapo Habla con la gente Y luego habla con el... Miradme Miradme Porfa Pues no está ahí No os veo Mira, mira ¿Qué? Yo te veo ya ¿Crees que todo está listo para la búsqueda del huevo? Todavía no Todavía no, ¿no? No, no, yo sigo hablando con todo el mundo Yo también, yo también A mí no, todavía no Contigo yo he hablado, gilipollas Y está hablando con Helio Es tan bajuarra que... No puedo hablar con otro tío Un trope que ha controlado Me dice uno ¿Te lo estás pasando bien, coño, cobrado? Uy, 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 Robin Robin es que está casada Pero es la que yo quiero de verdad ¿Y yo? San, ¿y yo? Porque es un super saiyan Y yo, el San este es un super saiyan ¿No? Lo he dicho antes La mejor decisión de mi vida La que he tomado cuando me he llamado coñaco gordo Sí Dime que ella pone algo gracioso también Pero... ¡Guau! ¡Mierda, puta semilla! ¡Cágate y pete! Yo te voy a estar hablando aquí con... Hostia, estás medio negrita, ¿eh? Penny Penny Ah, no, no, no Es verdad que las fresas... Bicel tiene la cara de Steve del Minecraft Este es Mario Bro, tío Cojones Estás diciendo como yo De pasar el texto Y pasar de su puto culo, ¿no? Sí De todo estoy hablando Vale, yo ya he terminado de hablar con... Yo no Ah, no Todavía no Me falta el Clint Robin Porque Robin también es periroja No, pero con Robin no puedes después de esta casa Marlon Tu opinión será No, es un diario Es una mi opinión Es por la que fui desde el principio Y luego me enteré que no se podía ir Vale Me dejé un montón de... Me falta el negro Por lo que sea con el negro es lo último Ahí, ahí, ahí Uno dando vueltas No veis la cara de friki que me lleva, loco ¿La cara de qué? De friki Falta alguien más Sí, es cierto Yo solo me quedé lo del alcalde O sea que ya... Fíjate si le da la cara de friki que sabía quién era Venga, vamos Yo creo que ha hablado ya con todo Cristo Sí, sí Dale Dale O lo doy yo Vale Sí, empecemos O sea, bien Este juego está guapísimo Te imaginas que nos sacamos los huevos No que hay niños Es la hora del evento extraño de la fiesta La búsqueda anual de huevos Y saltan los niños Si queréis encontrar los más huevos que nadie Llevaros a casa Vais a editar toda nuestra energía Si queréis encontrar los más huevos que nadie Y llevaros a casa un premio exclusivo Vale, nos quedamos todos callados Bueno, ¿todos preparados? ¿Qué hay que hacer? Nada Levante y busca huevos Que empiece la búsqueda de huevos Oye, eso no se vale ¿Para dónde? ¿Para dónde? No, no Es que estos son huevos, ¿no? Coño, que poco tiempo Eh, huevo Eh, que tengo un huevo Ah, si la pilla Bebelu Yo no puedo pillarlo Claro, claro, cabrón Eh, ¿cómo se llega a ese huevo? Aquí ¿Otro huevo? Ahí, es como una compañera ¡Quita, Abby! No, se va a coger que hay asco a Abby No, coño, pero se ha puesto en medio No me ha dejado salir Puto Bebelu ¿Por qué? Porque me ha Ah, me ha pasado, hijo de puta Ah, hay una clasificación Se ve abajo, izquierda No me ha quedado ¿Qué mierda esto uno? ¿Quién tiene más huevos? Es fenomenal Wow, mira cuántos huevos Gracias Si consiguiera que los jóvenes Recogierais la basura Con tanto afán Tenemos el pueblo más limpio Que este A este lado del mar Eso Es que este debería ver en plan Y ahora el ganador De la búsqueda de huevos De este año ¡Pon los huevos! Hijo de puta Por uno, ¿eh? ¿Cuál es mi premio? Aquí está tu premio Disfrútalo Creballera Y con esto termina el Festival del Huevo de este año Gracias a todos por venir Eh ¿Me han dado? Yo Gol del Castellón A la Jecira en el minuto 71 Joder ¡Hostia! A la Jecira Al final sí podía lloverlo Mierda No, ya no Ya al minuto 80 ¿No? ¿Qué hora es? Las 10, ¿no? Pues había plantado una cosita Y no pasa Pero firme que esto es una pasta ¿El qué? Vale Mira el dinero que queda ¡Hostia! El único que no tiene morchiela es el A Así que Vale, Pepe Lu Le voy a llevar mañana al Narciso ¿Qué te han dado? ¿Qué te han dado? Te lo voy a decir Espérate Mira Esto ¿Qué coño es eso? Un gorro Ah Coño, es el de Lucia Pepe Lu ¿Cómo puedo coger las geodas que yo quiera? Yo también quiero un gorro Hay una tienda de gorro Vamos a bañar a la tienda de gorro ¿Pero por qué no rompemos todas las geodas seguidas? No sé ¿No tiene un cooldown? No, no Esto es porque ha querido coger algunas concretas ¿Eh? No, no tiene Porque No, la mía es la que yo he cogido ¿Sabes? Para no dar por culo ¿Qué más hará? Pero si eso es para todos Ya, ya Pero yo no sé Tía Estamos chungos Sí Más vale que haya crecido algo tú Vale Vamos a Llevar O sea Primero vamos a regar Y luego ya Sí, sí Vamos a regar ¿Ha crecido todo? No todo, pero casi todo O no ha crecido Sí ha crecido Lo bueno de las papas es que dan más de una Puto Luffy Vale, vamos a plantar Ya Y así es más probable que te den una papa especial Eso A plantar, no, a regar No tenemos Bueno, y habrá que ir a plantar también Sí, habrá que ir a comprar Pero yo esperaría mañana para comprar ¿No? Porque no te veo mucho dinero Si te pones dinero en el medio En este, por ejemplo Puedes regar Este 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 Y este sin moverte Carechimba Coño, aquí está el sitio No sé si va a decir de jugar Pues no sé Me ha dicho carechimba Dime Ahora dile tu maricón Ese ya lo he plantado yo Pero bueno Ah, coño Que parece que no tiene Tengo nueve papas Las vendo, ¿no? Sí Obviamente Vale Tengo siete jeodas Yo tengo tres jeodas Hostia, es el cumpleaños Habrá su norma esta ¿Dónde está su casa? Pasa para Only Que necesito Su casa, eh Ven Esta Baja Coñacos gordos Cien Diez mil pasos Diez mil pasos Eh, ¿dónde? Joder Parece que está hecho Para que se lo regale, ¿sabes? Y aquí Está cerrado Aquí elevar a A Harley, ¿no? No, no Aquí tiene uno de estos Por si no Perdón Yo tengo, yo tengo Me lo trae yo Ah, pues perfecto Creo que había cuatro De los buenos Bueno, dale por mejor ¿Cuál es el código de tu vaina? Eh, creo que lo he pasado por Discord De hecho, de plata Antes Creo que lo he pasado por Discord Yo tengo a mí de plata, sí Me pienso por dólares de plata Acosándola en la puerta de su casa Para darle un regalo Y lo mismo voy a hacer yo con la otra Lo peor es que si no sale de su habitación Estamos igual No puedes entrar a Y ver Sí, así ya termina saliendo Tiene que salir Me quedo en su casa esperando Me las velas Eh, me gustaría tener que comer Topacio en mi manta Topacio No, Pepelo No es que Topacio Es a mí Ya está dentro Ah, claro Porque yo no cumple de Harley Vale Harley está en su cuarto todavía, tío Bueno, no sé ¿Sabe qué hace, Pepelo? Bueno, como mucho en una hora Yo me iré a hacerme la cena Eso sí Venga, veis, vea yo A ver, nueve y media, mire Tengo un hambre que me eche muriendo No sé cómo sentarme, tío Hostia, la siguiente mochila No ve 10.000, vale A ver A ver, a ver, hija mía Sé que llega un punto En el que 10.000 te parece una puta miseria Evidentemente Ya, supongo Pero yo no he llegado a un montón de vida Date cuenta en la de dígitos que hay ahí, ¿sabes? 10.000 son dos más de los que tenemos Dos dígitos más Bueno, claro O sea, el máximo que es ¿Un millón? Yo he visto a este con 34 millones Un millón el otro día 34 millones de G Que son gramos, evidentemente Claro Vamos a salir atrás de la casa, picha Estamos haciendo el lilo, la verdad Toma ¿Cómo sabías que me rugía la tripa? Otra vez con lo de la tripa Está ahí la gilipollas Vamos a esperar fuera, anda Me he estado Escaqueando los deberes Todo el fin de semana Me va a tocar pasar de noche Vamos a llevar lo de la geoda Y volvemos Vale, yo voy a hablar con los frikis Estas mientras Mierda puta Esa me la quiero follar hoy también, eh Aviso Vale No sé si puede tener trivialidad, la verdad No creo ¿Por qué con Robin tengo un corazón? Ah, porque le he regalado la mierda a esa, ¿no? O sea, porque le he devuelto... Guache ¿Tú quién eres? Venga, llegamos a lo de la geoda Siguiendo lo de la geoda, sí, sí Como no salga el... Vale, pues yo también, eh Vale, te esperamos, dime ¿Dónde está exactamente eso? Arriba Arriba, a la derecha, ¿no? Sí, a la derecha, arriba Bueno, eso de arriba, arriba Arriba es donde yo estaba Ah, vale Ah, es que ya estáis allí, coño Yo pensaba que estabas... Eh, me han dado... ¡Estáis para todas las escidas! Me han dado dinero ¿Cómo? Eh, Wilpert te lo trajo Coño, que tú lo harás, perdón Hostia, Bebelu, ¿qué cojones? Eso ahora lo tienes que llevar a la librería... Venga, a la mitad A la mitad, arcilla y baba petrificada Eh, procesar geoda Wario Civil está jugando hasta el Diwali Sí, sí, se va a... Se va a meter, supongo No sé por qué no ha venido a Discord ya Carbón, cobre Piedra Eh Yo lo miré... Exacto, miré Le vamos a ponerlo todo en la misma vez ¿Qué es esto? Me han dado una cosa azul rara, eh Otra cosa azul Cinco de piedra Voy a ir a lo de esta tía A ver si ha salido ¿Y qué es esto? Esto es lo mismo que me han dado antes No me he dejado ni... Oye, porque si me hayas encontrado un juego al que si no quieras jugar Me pone todo el rato conectando ¿Por qué? Debería poder entrar Vale, vale, vale Ha copiado el 1 código Ha copiado el código y no ha puesto el I Ah, vale, vale Una cosa El 1 no es un U, no es una I Perdón Una I mayúscula Es verdad, es verdad Que no me acordaba No está la... ¿Está I o? Ay, coño, me tengo que dar esto Vamos a buscar la velu Por todo el pueblo ¿A bigay? ¿Qué pasa, bigay, ah? Te sientes bien por lo de ayer, eh Bueno, el año que viene no tendrás tanta suerte Ah, es verdad, coño, que he ganado Que pollo Ah, vale, esto es también para donar A ver, Ale, Ale Ha sido la polla el cumpleaños del niño Vincent, eh Fue el día a día y no las pelas Hostia, que me importa Y esto no lo puedo... O sea, no puede ser un oro igual Ay, coño Y yo vamos... Ah, ya de esto vamos a coger la misión Pero si le das al tab Cambias como la... La vieja de abajo A la otra de la mochila ¿Cómo, cómo? Dale al tabulador Y verás lo que pasa abajo Bueno, en la de esto de objetos Hostia, ¿eso de qué puede decir? Pues va, por si tienes dos tandas de objetos Y no quieres abrir la mochila, ¿sabes? Vale, pero vamos a buscar a la gilipollas esta O sea, no está mal realmente ¿Dónde coño? Ya, busqué por todo el puto lado ¿Dónde coño? ¿Qué me sale con el friki? ¿Qué me sale por decir que está escribiendo, tío? Pero con el friki no cre... Y yo, yo la vi en el parque infantil Te quiero meter al Discord, cabrón A lo mejor está en el parque infantil, eh No, aquí no está, tío Bueno, ya voy a hablar con Robby, ¿sabes? Tía, me he equivocado Le he dado arcilla a este tío Y dice que la odia Bueno, no pasa nada No te voy a odiar No es que te vaya a pego ¿Te vayas a la mochila? O sea, me la pela Sebastián De una manera increíble Bueno, eso está bien, ¿no? A mí también, por lo que sé Primero lo primero que tiene bolle Eso ya Y segundo que es un gótico raro Ahora, aquí está la carolina Por tener opciones Ahí está mi colega Por tener opciones, dice ¿Qué? Es que lo escucho por tener opciones Aquí estamos con Luffy y Ricky Eddy Un segundo que tengo Que tengo gente en mi cuarto Ah, vale, están medio a los SWAT Aquí está Jali, eh ¿Dónde? Aquí, 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 aquí Ya la veo Mi hermana es tan rara A veces me pregunto si no somos familia Oye, pero esto que puterío, eh Los tres, a ver Un bucaque de... Dos de ocho, vámonos Dos de ocho, ¿de qué? ¿Pero cómo le... ¿Qué? Léate, parece, con un corazoncito No Robin, nada más, tío Pero no, si yo te quiero la Abby Pero la Abby tampoco está por la labor, eh Pero le tiene que regalar cosas Que ya le ha regalado cuarzo dos veces Pues te tiene que esperar, eh Que tiene que hablar con ella todos los días Y esas cosas Pues eso estoy haciendo ¿Pero vosotros por qué Habéis dado antes eso? Yo que también es verdad Que he cambiado de opciones También te digo Yo que, yo que como voy full a la mía Vale, eh, no está Tenemos una mierda de dinero Y ya que trabaja, eh Tanto puterío No, pero no, no Ahora nos va a venir un montón Que acabamos de cosechar, cabrón Ya, pero aún así Si pescamos y tal Eh, por cierto Tengo como una especie de amatista A la mitad, tengo Pues llévalo ¿Cómo es? Al museo Es que no sé ¿Esto qué es? ¿Le has pensado en el museo? Pizarra Pero si yo he puesto He echado una cosa Pero se me ha olvidado la otra, tío Si yo ya he hecho He puesto uno de pizarra No puedo poner otro, ¿no? No, a veces te lo metes por el culo No lo vende Ah, bueno O lo guarda Yo lo guardo por si acaso Si le pasa algo No lo sé Oh, pues el museo está Está cerrado Acaba de cerrar a las 6, tío Bueno A coche Vamos a la playa Me ha pescado, me ha pescado Veme, me ha pescado Yo voy a pescar la playa Me va a perecer la playa, la verdad Yo así de paso ¿En la playa salen mejores pescados Simplemente distintos? Yo, yo, te lo juro Yo creo que he visto un tío Venir de atrás Estecito, estecito ¿Por qué sito se ha hecho? No sé con qué compararlo, la verdad Es un calvo, cabrón Correr detrás mía Me ha acojonado, la verdad Tío, ¿este NFC qué es? ¿Sabes? Tapazos aquí por la cara Yo soy el señor White Es menos 13 Es verdad, es menos 13 Ah, que es señor White Sí, lo cojones Es menos 13 Es menos 13, sí, sí O sea, ya se te ha quedado menos 13 Tú lo sabes, ¿no? Menos 13, di algo de los hercios Que es señor White en tu imaginación A ver, ahora lo miro yo Yo soy el que va a poner Es menos 13 Otra hija de una Ay, que duele las espaldas Una... La gente es más guarda 48 Qué grande la tengo ¿Te imaginas que puede encontrar una compresa? Ojalá Mira, aquí está, hijo, puta Es menos 13, éxito Totalmente menos 13 Es menos 13, hermano, no jodas Si le pone el sombrero igual Pero claro Si lo hay y si se lo encuentras Otra alga de mierda A mí me han dado pescado con estrellitas Joder, dale ¿Dónde? No lo veo En el disco, el gilipollas Ah, vale, coño Hola, buenas Hola ¿Qué tal? Hola Una pregunta tonta Si yo me voy no puedes jugar No No podía entrar sin que... No No ¿Por qué hacen eso los juegos? No lo entiendo, tío ¿Dónde voy a conseguir la caña, tío? O sea, tiene que llegar un algo Y luego ir a la caña Vale Va a estar súper poco avanzado, ¿sabes? Igual No te puedo dar la mía Porque no tengo dinero Para comprar otra caña Yo besugo dorado Oh, tía Es un CD roto Con la cara Es un CD roto, sí Toma, Topacio Chupa la polla Topacio lo quiere la... Pero ya no Ya tarde Lo quiere la Lea, creo Joder Lea tiene Topacio Definitivamente Pero ya vas a llegar Ya no llegas Es para hoy Tienes que aceptar la misión Ya no, ya no No la he pillado hoy ¿Eh? Que yo he pillado la misión hoy Ah, pues ve Rápido No, para hoy no me da tiempo Pero para mañana sí Eh, vámonos ya, Lu Tú Son las 11 Pero que es para hoy Que la misión era para hoy Yo tengo dos días Para lo de Topacio, ¿verdad? Yo tengo dos días también ¿Cómo que dos días? Que yo... A mí me queda mañana también Para poder conseguir Topacio Pero si a mí me ponía Entrégamela hoy Sí, bueno Es que ya la he cogido antes Voy a quedar otra de las misiones Y mira si la sigues teniendo No, si no la ha cogido directamente Porque no tenemos Topacio No, por otra cosa Yo la cojo Y si... Y si... Y si no No la puedo hacer No pasa nada En verdad debería Con todos los peces Que me han salido Me han salido con... Deberíamos poner putas Con Estrella, tú Es que luego Más tarde hay un anillo Que hace que vea Que como que tenga Una aura de luz Al lado Agua pues A chupar A morir A mimir Hostia, tengo que echar agua al Yago Al de los juegos ¿Eso qué era? Así todo La semilla de... Por... Plántala, plantala Por humilde Vamos, plantala Planta la semilla por humilde Ah, claro Las 15 chirivillas De pollo Efectivamente Nivel 1 Nivel 2 Agricultura Joder 3000 Que si, que si Que da un huevo Tío La agricultura Me cago en mi puta madre Pero tarda 6 días Es un coñazo Pero bueno, sí Pero joder 3.000 y 6 días Es nuestra manera De sustentarnos ¿Y cómo me ha puesto eso, tío? Así ¿No? ¿Cómo lo ha hecho? Ah, coño A la derecha lo ve ¿Qué es eso, tío? Te me ha dado a robar el pavo ese Pues mira, me ha cultivo Tío, Pepe Lu Aquí pone Nuestra abuela nos ha mandado Una carta Y pone que Los cultivos que tenemos ahora En verano se marchitan Sí Vale, bueno, ya está Por si no lo Y la carta me la peló Y me pilló de sorpresa Claro, es que yo leo Las frutas cosas del juego Pero ¿Qué cultivo? ¿Qué pasa? No entiendo Esto cultivo Que una vez que llegue El momento de Hostia, hemos comprado Vamos a comprar ahora Vamos a comprar ahora Somos carapollas, eh No, ellos calles No pudimos Tuvimos dos días Tengo un correo Ah, vale La mierda esa, ¿no? Bueno Hostia, al comercio Tengo que ir a darle Yo tengo otro topacio, eh Que la de Cazorla Que queréis darle tú Y Cazorla ¿Dónde está la abuela? No, pero yo no pillo una misión Creo Pero voy a intentar Ah, pero lo voy yo Está cerrado hasta las nueve Falta, dame uno de tu pacio Cazorla Eh, pero Vale Y, vámonos, bro Pero, ¿lo tienes en el inventario? Sí, ahora mismo sí Me lo acabaste a ti Fuerte, yo voy a Yo voy a llevarle la mierda a esta Ah, yo se la llevé ayer Ah, bueno, pero esperate Si yo te voy a llevarle una cosa Yo también Espera, espera El Cito toca algo, tío Dios, respetad Es que tienes cara de hijoputa Cito, atestando Coño, este tío es Cito El que tengo aquí al lado Venirse A ver No puedo ahora, tío ¿Veis que alguien venga? Va a ser súper ofensivo Como sea No, no, no No, no, de verdad Sin ningún tipo de A ver ¿Y? Cuando se ponga de lado Cuando tira para arriba, no, pero Le estoy siguiendo, ¿eh? Va a venir Ahora voy a quedar la ficha Que estoy en la mitad de día Bueno, la hago captura Espérate Sí, me he jao Espérate No, mal No, no, ponte de lado, loco Ponte de lado Vale, y sal del puente Que si no, no se te ve Joder, le doy una de cagos Ese eres tú, Cito Ese soy yo A ver Uy, esto, ¿no? Hostia Y luego cuando hablas con él Tienes nada que ver, ¿sabes? Quiero hablar con él Pero no lo ve Ah, coño, vaya El chain Está en el Mercajoja Ya, pero ya, tarde Eh... ¿Cuánto compro, Bebelu? Bebelu, ¿cuánto compro de chirivía? ¿O de qué quiere que compre? ¿De papa? De papa compra 40 si puede ¿40? Sí Lo ha pasado Lo ha pasado por el disco La imagen, ¿vale? Es que es el Cito, ¿eh? La ha visto todo grande en mi pantalla Ya tengo 40, tío Pero ese es un bonacho ¿Cómo la ha visto grande? No tiene dos pantallas, ¿no? Tengo, tengo dos pantallas Ah, ya tiene dos pantallas Sí Pero yo aquí un puto Vagabundo de mierda aquí en el río ¿Se va a tirar? ¿Se va a suicidar? No, hombre, no Linus O sea, la falta de respeto al vagabundo Sí, 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 muestro O sea Vagabundo de mierda ¿Habéis comprado papa y la habéis plantado? No, he comprado papa Pero no la he plantado todavía Yo es que estoy esperando a Lea Para darle el topacio Vale, ya tengo la espada y la caña ¿Os sobra un topacio? Aquí está Lea Vale, pues te va a hacerle por culo ¿Quiere o cuarzo? Para la... Esta Un sitio Ah, no, está Robin Que todavía puedo dar un regalo No le habrás dado el topacio No, 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 no Le he visto el nombre antes por ser así ¿Cómo han pillado el topacio? ¿Dónde, dónde? Qué olí puta idea Cómo lo han pillado, la verdad Va a salir en un cofre ¿Dónde está? ¿Dónde ha abierto el cofre? Espérate, la mantengo aquí ¿Dónde está el cuarzo? Aquí Hostia, aquí está en cuenca Está en su piso, ¿no? Tengo que ir a por cuarzo Me quedo sin cuarzo con la gótica, ¿eh? Me quedo sin cuarzo con la gótica, ¿no? Me quedo sin cuarzo con la gótica, ¿no? ¡Él! Me quedo sin cuarzo con la gótica, ¿no? ¡Él! ¡Gracias!